Hola mis queridas amigas de Arte Jessica, me alegra muchísimo saludarlas hoy Bueno, les traigo una súper invitación de estos hermosos proyectos que vamos a realizar Un curso que va a ser el 5 de septiembre Entonces las vengo a invitar porque les voy a enseñar cómo pintar los retablos Cómo hacer cada detallito, cómo hacer las caritas, todo, todo Recuerden las señoras que ya han hecho cursos conmigo, son cursos súper, súper, súper bien Completicos con video paso a paso, moldes, lista de materiales y siempre hay un obsequio Se pueden comunicar conmigo al 315-7866-316 Y ahí les voy a dar toda la información respecto a este curso que va a ser el 5 de septiembre Recuerden seguirme por Instagram que va a estar la información también como Arte Jessica En mi página de Facebook también como Arte Jessica Entonces las espero el 5 de septiembre Y recuerden comunicarse conmigo al 315-7866-316 Y suscribirse a este precioso canal que es para ustedes Para que les lleguen cada 8 días las notificaciones Las espero, chao